¿Con qué animal comparaban de manera peyorativa al expresidente argentino Arturo Ilia? ¿Con qué animal comparaban de manera peyorativa al expresidente argentino Arturo Ilia? Como que en estas preguntas lo miro a Dadi y me imagino como unas achuras en el medio, un asado y Dadi hablando de que esto sí, esto no, lo otro. Esa persona entretenida para meter charlas de política, un poco picante, un poco un chiste, un poco se complica, lo tenés que ir llevando. Sabe, sabe la respuesta, sabe la respuesta. Y entonces, esta pregunta, ¿con qué animal comparaban de manera peyorativa al expresidente argentino Arturo Ilia? ¿Encendió la luz, Daniela, por el auto cero kilómetro? ¿Una tortuga? ¿Dadi? ¿Es correcto? No veo a de acá. A ver, decilo. ¿La tortuga? Sí, una tortuga. Ahora, ¿qué historia que tenemos? ¿Qué historia que tenemos? Yo voy a decir en tratar de manera peyorativa a los presidentes. En realidad, ¿qué historia que tenemos de tratarnos de manera peyorativa a todos? Sí. Porque uno revisa la historia y le parece que estas cosas son de ahora, ¿viste? No sé, de las gestiones de la democracia, de las gestiones más recientes, digo, después de la vuelta de la democracia de 1980. Pero no, evidentemente te leés un par de libros o mirás La República Perdida o alguna cosa que puedas enganchar por ahí y decís, fuimos siempre iguales, ¿viste? Siempre. Cada vez peor. Pero, pero, y a este tipo que además era un tipo... No, aparte que fue un tipo enérgico. Sacó una vez, hay una anécdota de él que sacó de una vez de la solapa a un embajador de Estados Unidos y lo sacó. Un tipo enérgico. A lo mejor su aspecto prácticamente cancino debería tener que ver con una cuestión del interior del país, de haber nacido ahí. Pero lo que quedó es eso, ¿viste? Como que Ilia es... No, es un país que está y ha hecho su historia con referencias de ejemplos, ¿ves? Sí, pero es que somos nosotros, la verdad somos nosotros. Una señora que ya no está, que le pasó un accidente en televisión, María, que el niño quemó el cajón. Digo, referencias y ejemplos son los que no manejan. Total, total, y es lo que queda. Y parece ser además que entonces todos en vez de vivir nos miramos vivir porque tememos quedar en esa situación que parece el acabose de la vida. Pero no es de paranoico, realmente ve gente que sufre un montonazo por cosas que son pavadas de todos nosotros. Me incluyo cuando lo hablo, lo digo como siempre menciono de la camilla de al lado, estamos todos en la misma en esa. La pregunta ahora para...